...constituyente el presidente Gabriel Boric. Vamos a analizar lo que sucedió en la jornada del día de ayer con este plebiscito en el que predominó el rechazo a esta presunta nueva constitución con Ignacio Ima, cientista político, quien muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Ignacio, buen día. Agustina Scioli te saluda desde la Argentina. Agustina, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo has visto todo este nuevo proceso en realidad? Estamos hablando de poco más de un año en el cual se rechazó esta segunda redacción de una nueva constitución y dos proyectos totalmente distintos y que aún así han sido rechazados. Eso es efectivo. La clase política ha fracasado en ofrecernos una alternativa a la actual constitución. Fueron rechazadas ambas propuestas de una manera bastante amplia. Ayer fue bastante amplio, más de 10 puntos, el rechazo hacia la propuesta constitucional y de ahí en adelante tenemos, o al menos, de manera transversal la clase política, ha dicho que este debate constitucional se va a cerrar por un largo tiempo. Recién escuchábamos al presidente Boric, ha dicho que las prioridades son otras. Eso es efectivo, las prioridades son otras. Me refiero a seguridad, me refiero a pensiones, me refiero a salud, y hasta el día de hoy, posterior a la crisis social que tuvimos en octubre del año 2019, esos temas continúan siendo prioritarios y aún no se les da solución. Bien. ¿Cuál es el proceso por el cual efectivamente se impulsa esta reforma constitucional? Boric dijo, bajo mi gobierno va a ser el último, pero ¿qué es lo que establece o quién define si efectivamente habrá un nuevo proyecto para reformar la Constitución o no? En Chile, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen la alternativa de llevar adelante una reforma constitucional. Necesitan el quórum de cuatro séptimos. En esta ocasión, el año pasado, más o menos como en este momento, se rebajó el quórum para poder hacer cambios constitucionales, pasó de tres quintos a cuatro séptimos. Sin embargo, la fragmentación que existe hoy en la Cámara de Diputados es tan amplia, tenemos más de 20 partidos representados en esa Cámara, que hace difícil que se logre un consenso tan amplio como para decir vamos por un nuevo proceso desde el Congreso. Y también el presidente Boric ha dicho que desde el Ejecutivo no va a ocurrir. Incluso me aventuraría a decir que nosotros tenemos elecciones en un par de años más, elecciones presidenciales. Y es muy probable que en los programas de gobierno de los candidatos o candidatas no esté el tema constitucional, al menos como prioridad. Claro. ¿Quién fue? ¿Hubo ganadores y perdedores en el día de ayer? Si me voy a lo normativo y al deber ser, por cierto, que la clase política es la perdedora, porque sigue en esta lógica de disensos bastante radicales y polarizantes, y eso no tiene eco en la ciudadanía. Y por supuesto que también perdió el país porque no hemos logrado cambiar la Constitución que viene desde el régimen autoritario de Augusto Pinochet. Por otro lado, también, si nos vamos en el ambiente político, fue perdedor las derechas quienes redactaron una propuesta constitucional de carácter identitario, tal cual lo hizo las izquierdas en el año recién pasado a través del primer proceso, y la ciudadanía les dijo que no. Entonces, hoy día probablemente tengamos cuestionamientos en las derechas sobre si en realidad la pega estuvo bien hecha o no. Y ahí yo creo que el trabajo estuvo bien hecho o no. Y ahí yo creo que están los grandes perdedores a nivel político. También son perdedores a nivel político el propio gobierno, ¿cierto? Porque el gobierno de Gabriel Boric intentó hacer cambios o intentó cambiar la Constitución con esa promesa, llegó el Frente Amplio al Poder Ejecutivo, al poder, y hoy día se han tenido que quedar más bien con la Constitución de origen dictatorial. Y de cara a las elecciones a las que vos hacías referencia, ¿qué análisis, digamos, y qué relación podés encontrar entre lo que ha decidido la ciudadanía el año pasado rechazando un proyecto de izquierda, este año rechazando un proyecto principalmente de derecha y ultraderecha? Entonces, digo, ¿cuál se presume que será la fuerza más importante de cara a las elecciones? La próxima elección que nos toca a nosotros el próximo año también es la elección de gobiernos locales denominados municipalidades aquí en Chile y también los de gobiernos regionales. Ahora las preguntas van a estar en cuáles van a ser las alianzas de cara a esas elecciones. No hay que tratar, no hay que intentar proyectar la elección que tuvimos el día de ayer en Chile con la elección que vamos a tener el próximo año porque son de carácter distinto, aunque va a ser también de voto obligatorio. Y vamos a ver cómo se van a empezar a configurar las alianzas. Por ejemplo, la centro-derecha llamada Chile Vamos, que encabezó en su momento el expresidente Sebastián Piñera, va a tener que cuestionarse si efectivamente va a hacer alianzas con la derecha más conservadora del Partido Republicano que pasó segunda vuelta el año 2021. Y también las izquierdas, actualmente el oficialismo, va a tener que cuestionarse si va a querer ir con el Partido Demócrata-Ristiano, un partido que es más bien moderado, que hoy día no pertenece a la actual coalición de gobierno, pero que tiene cierta afinidad ideológica, tanto así que estuvieron tanto en el proceso pasado como en el actual, como el que recién pasó el día de ayer, en el mismo comando. Entonces, van a empezar a hacerse este tipo de cuestionamientos. Probablemente esas preguntas ya se están haciendo viendo los números tal cual se están dando. Claro, claro. Decías, Ignacio, elecciones en el día de ayer obligatorias, tengo entendido, con un nivel de participación menor del nivel de participación que se registró en el plebiscito del año pasado. Eso es efectivo, tuvimos una participación del 84,94% en el plebiscito de ayer y el plebiscito del año 2022, tuvimos un 85,86%. De todas formas, hubo una incertidumbre bastante importante hasta el día de ayer sobre la capacidad movilizadora que tenía este proceso constituyente. Pensamos en algún momento de que la cantidad de nulos y blancos se iba a disparar, iba a haber una alta cantidad de nulos y blancos. Sin embargo, aquello no ocurrió, tuvimos solamente una cuestión bastante marginal. ¿Y esto por qué? Porque la elección de consejeros constitucionales, que fue el órgano que redactó la propuesta final, los nulos y blancos llegaron al 21%. Entonces, pensamos de que esto iba a traer una alta cantidad de nulos y blancos y también iba a traer una alta ausencia de electores en el proceso. Sin embargo, aquello no ocurrió. Al parecer, el tema este de la propuesta constitucional, el comportamiento que tuvo la elite política, fue finalmente el gatillante para movilizar a las personas y votar el día de ayer. Ignacio, muchas gracias por este contacto con nosotros. Agustina, como siempre. Hasta luego. Muchas gracias.